Dolor nociplástico Dolor que emerge de la función alterada, nociceptiva, que puede darse en ausencia de daño real ni potencial Esta alteración no es otra cosa que la plasticidad y puede darse en la periferia o puede darse a nivel del sistema nervioso central incluyendo centros superiores Puede darse de manera aislada o como comorbilidad de dolores crónicos primarios, tanto de origen nociceptivo como de origen neuropático Primera cuestión que nos dice en el artículo, forma parte de un continuum de dolor Hay un solapamiento de mecanismos, no podemos concretar muchas veces cuál es el mecanismo predominante Nos encontramos una amplificación de la nocicepción, de la transducción y de la transmisión Además tenemos un descenso de los mecanismos inhibitorios Cuando hacemos test cuantitativos sensoriales lo que nos encontramos es que hay una inhibición que no funciona O que no funciona correctamente y que hay un aumento o una amplificación de los síntomas Esto lo sabemos con los test cuantitativos sensoriales dinámicos Con el de sumación temporal o comprobando sumación espacial también que haya una extensión mayor del dolor O con la modulación condicionada Está descrito para entre un 5 y un 15% de la población general Y diréis, no es muy prevalente Bueno, no es muy prevalente a lo mejor en población general Pero tened en cuenta que la muestra que nos viene a nosotros Seguramente sea bastante más prevalente Porque son personas con dolor Entonces no es algo tan extraño una vez que valoramos la población de puertas adentro de una clínica En el artículo de The Lancet The Lancet, en inglés Equiparan o dan una nomenclatura de síndrome de dolor nociplástico A lo que antes quedaba englobado dentro de un síndrome de sensibilización central Incluyendo alteraciones de la ATM Síndrome de intestino irritable Cistitis intersticial Y persensibilidad a luz, sonidos y demás Todo esto que quedaba englobado antes dentro del síndrome de sensibilización central Se decide meter dentro del síndrome de dolor nociplástico Que es uno de los reclamos que hace el grupo de Anina Smith En un artículo del año pasado Que es sensibilización central, lo sin translation Que ya sugiere esto Que sugiere que el término nociplasticidad Quizás es clínicamente más relevante que la sensibilización central Porque realmente este tipo de síndromes No ocurre solo una sensibilización central Sino que hay aspectos psicológicos que entran en juego Que no son los únicos que tienen que estar Ni que necesariamente tienen que estar Pero que pueden ser factores contribuyentes Al igual que la periferia Entonces que es más correcto coger esta nomenclatura Porque se puede ajustar más a lo que realmente está pasando En muchas ocasiones Sobre todo en casos de dolor generalizado Músculoesquelético Son condiciones que se alargan a lo largo de la vida del paciente Que podemos dar herramientas de manejo Que podemos No sé Educar, explicar Todo lo que podemos hacer desde la fisioterapia La educación, el ejercicio, estilo de vida Lo que sea Pero que normalmente Salvo algunas ocasiones Sobre todo en los casos en los que el dolor nociplástico Se limita a una localización concreta Que es más fácil que haya una remisión total de los síntomas Puede haber mucha mejora Pero se perpetúa a lo largo de la vida del paciente Tiene un componente ahí De cierta cronicidad Que no quiere decir que signifique Que el paciente va a tener siempre Unos síntomas muy fuertes Ni incapacitantes Pero que va a estar por ahí El dolor nociplástico No precisa que haya exclusión de otros diagnósticos Como puede ser por ejemplo La inflamación de bajo grado Que puede ser un contribuyente desde la periferia Y a nivel central también Porque la inflamación de bajo grado También produce cambios cerebrales O como con enfermedades de tipo reumático Como la fibromialgia U otras Para el tratamiento Mucha empatía Mucha validación Expectativas realistas No promover el sobreuso sanitario No promover la realización de muchas pruebas diagnósticas El clínico a gusto en la incertidumbre Educando al paciente En que conviva con esa incertidumbre también Validando ¿Vale? Y en este caso Este tipo de dolor Que quizás no podemos decirle al paciente Oye, tienes dolor nociplástico ¿Por qué tú haces? ¿Vale? Pero sí explicar un poco Cómo funciona desde la neurociencia El dolor en este aspecto Pues puede ayudar a calmar La sensación de desasosiego Que tiene el paciente Cuando presenta este tipo de dolor Intentar sacar al paciente Del rol de enfermo ¿Vale? Y tratamiento preferentemente Multimodal Huyendo del uso de opiáceos Que en este tipo de pacientes Puede contribuir Primero A la hiperalgesia ¿Vale? Y segundo A desregulaciones En los ciclos del sueño ¿Desde la fisioterapia ¿Me sirve de algo Clasificar el dolor Como nociplástico? Yo creo que desde la fisioterapia Más que tratar Enfocándonos En una etiqueta diagnóstica De la índole que sea Tenemos que enfocar El tratamiento Acorde a la severidad De los síntomas Más que otra cosa ¿Qué es lo que produce Esa sensibilidad tan alta Al dolor O tanta discapacidad O esos problemas Psicológicos asociados No lo podemos saber En la mayoría de los casos Y no pasa nada Identifico Qué es lo que tiene el paciente ¿Vale? Hago mi valoración De la sensibilidad Paso mis cuestionarios Tampoco hace falta Abusar de ellos ¿Vale? Son un complemento más Los test clínicos sensoriales Cuanto mayor generalización O sea Cuanto peor estén De manera generalizada En el dolor ¿Vale? Que no sean alterados Justo en un sitio ¿Vale? Normalmente nos da Peor pronóstico ¿Vale? Y esto es algo Que tenemos que saber Para manejar Pero que no tiene Que por qué condicionar Nuestro tratamiento Como norma también Cuanto mayor componente De nociplasticidad Quizás menos necesidad De que sea muy específico El ejercicio Y más necesidad De aeróbico Y de hacer la pauta El ritmo Más tendido ¿Vale? Con otro tipo De estrategias Como pueden ser Relajación Respiraciones Desfragmáticas Y demás Cada uno las Uséis Body scanning Rollos de estos ¿Vale? Que reconcilian un poco Al paciente Con su cuerpo Y con sus percepciones Corporales Hay muchas condiciones Que tienen componente De dolor nociplástico Como pueden ser La osteoartritis Como puede ser El dolor lumbar Como puede ser La dolor lumbar En específico Como puede ser La fibromialgia Como puede ser El dolor pélvico Como pueden ser Alteraciones De la ATM Las cefaleas Primarias Y dolor orofacial Todo este tipo De El síndrome De dolor regional Complejo Por ejemplo Especialmente El tipo 1 Que es el que no tiene Lesión nerviosa Asociada ¿Vale? Y todo esto Pues tenemos que Identificarlo Saber que está ahí Y decidir Acorde a El estado Del paciente Trata a la persona Y no la patología O la etiqueta ¿Vale? Y yo creo que con esto Me despido ya Seguro que me estoy dejando Un montón de cosas Pero bueno Yo creo que como chapita Extendida Ya es suficiente Venga Nos vemos Chao Y no la patología